11 de diciembre de 1988, Tokio. Jorge Toni, gol, 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 gol. Nacional del Mundo, Nacional del Mundo, Uruguay del Mundo, Nacional del Mundo, gol. Nacional del Mundo, sí, Nacional del Mundo, sí. Es justa, es justa, no merecía perder. Nacional del Mundo, sí, Nacional del Mundo, sí, Nacional del Mundo, carajo. Porque esa es la presión que nos sabían todos, porque esa es la presión que sentimos todos, porque eso es lo que todos decimos, eso es lo que dicen en Uruguay, no se merecía perder. No era justa que perdiera, Nacional era mal, luchó contra todos, luchó contra todos. Y estoy llorando, sí, Nacional del Mundo, Nacional del Mundo. Uruguay del Mundo, Nacional del Mundo, carajo.